Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Autocampers. En esta fría mañana vamos a hablar de cómo actuar cuando en periodo de tiempo frío, o sea, ahora estamos en diciembre, temperatura local menos uno bajo cero, son las nueve menos cuartos de la mañana, estamos en Yagostera, Girona. Hace frío, aquí tenéis un buen charco de hielo y los vehículos ya bastante cubiertos de hielo. Esta noche ha bajado la temperatura hasta menos tres, menos cuatro, bajo cero. ¿Qué hemos hecho? Número uno, abrir las puertas que debidamente anteriormente hemos preparado en los días anteriores con silicona líquida para que sea fácil que las llaves o las puertas que necesitan llave abran. Bien. Después, ha abierto las puertas y puesto en marcha el motor. Número uno. Y esperar. Esperar, bueno, todo lo que podáis. Si puede ser veinte minutos, mejor. Para que el vehículo se vaya calentando poco a poco. Por la parte interior. Bien. Ahora lleva unos cinco minutos aproximadamente puesto en marcha el vehículo. Vamos a entrar y enseñaros también qué hemos hecho. Hemos abierto la bombona de gas para que el gas vaya fluyendo. En este caso tenemos calefacción y agua caliente a gas, no a gasoil. Si tenemos gasoil, tendremos otro tipo de preparación, pero bueno, básicamente casi lo mismo. Hemos puesto en marcha la cocina para ver que todo fluya bien. La calefacción interior del vehículo. ¿Por qué? Porque este indicador que tenemos aquí, este que veis aquí, apretamos aquí y tenemos una temperatura de un grado en este momento. Aquí lo tenéis. O sea, el detector, o sea, sensor de temperatura interior nos indica que aquí dentro tenemos un grado. Está bien porque antes teníamos cero grado y poco a poco va calentando. Aquí tenemos el motor en funcionamiento para que el ambiente se vaya calentando poco a poco y no paséis frío. En nuestro caso hemos hecho funcionar la nevera con la batería y bueno, puesto en funcionamiento la calefacción. Bien. Esperamos. Vamos a esperar, bueno, bastante tiempo hasta que esté bien calentito, hasta que el vehículo esté a 5, 6, 7, 7, 8 desesperados, lo cual va a tardar, puede ser bastante, ¿no? Porque es un vehículo grande. ¿Por qué hemos hecho esto? Por una razón muy sencilla. O sea, aquí debajo, por norma, cerca de la salida de gases de la calefacción, del motor de calefacción, bien sea a gasoil o a gas, aquí debajo, por ejemplo, suele estar aquí, o sea, suele estar en esta zona, tenemos el motor que hace funcionar, o sea, el sistema que hace funcionar el agua caliente y el calentador de agua. El calentador de agua y la calefacción. Bien. Aquí debajo es que no se ve mucho. Ahí lo ves, ¿ves? Aquí, ¿ves este aparato que está aquí debajo? Ah, se ve muy mal. Bueno, a ver si lo vemos bien. Aquí. ¿Veis que hay un hueco que va directamente al suelo? Porque esta zona está aireada, por ley, por norma. Por norma, esta zona donde circulan gases, bueno, no circulan porque van hacia afuera, pero es donde está el motor, o sea, lo que hace funcionar la calefacción y el agua caliente, tiene este pequeño aparato que veis aquí debajo, ¿lo veis allí? Con un botón azul exterior. Esto es el sistema que vacía las aguas limpias en caso de que el interior del vehículo, o esta zona más bien, tenga una temperatura inferior a los 6 grados. Y no se podrá, no podrá, no se podrá apretar el botón, o no funcionará, o no entrará para adentro, hasta que esta zona llegue a más de 6 grados bajo cero. Vamos a probar. Aún no. Hay que esperar un poquillo hasta que llegue a, hasta que esta zona esté bien calentita. Una vez que todo el ambiente tiene más de, vamos a ver, ahora tenemos 2 grados, pero claro, nos falta un rato para que este ambiente llegue a 7, 8, 10 grados, también porque esta zona donde tenemos este botón, está abajo y está más cerca del suelo. Bueno, por lo cual, yo os aconsejo mínimo, mínimo media hora antes de empezar a salir, si queréis tener agua caliente y calefacción funcionando correctamente, más bien agua caliente, porque a la calefacción no le hace falta el agua. Si queréis que el agua no se vacíe, pues totalmente, pues hay que esperar y calentar esta zona. Una vez que llegamos a una temperatura de 8, 9, 10 grados, o sea, más de 6 grados, en todo el ambiente, podremos apretar el botón y ya está. Este botón impide que el agua con el calentador de agua se vacíe completamente. Es un sistema anti-hielo. Por supuesto, si vamos a dejar nuestro vehículo parado en invierno mucho tiempo, hay que vaciar totalmente todo el sistema de agua y cuando lo rellenamos, hacer correr el agua para que se limpien los conductos, o sea, se llenen los conductos del agua y se quite el, digamos, el aire de donde está el agua. Bien, este es todo por ahora. Espero os haya sido útil. Gracias por escucharnos y hasta un próximo vídeo.